Mi trabajo es análisis poblacional de la plasticidad fenotípica para la desfotolerancia basada e inducida en poblaciones de la mosca blanca, provincia de Tabasán, biótico B separado de las articulaciones. Este trabajo va a ser parte de la tesis de los trabajos que se está realizando actualmente en la Universidad del Valle y Puerto de Gran Tópez. Es un trabajo que se está realizando actualmente en la Universidad del Valle. En colaboración con una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia con su compañía. Entonces, para iniciar, básicamente uno de los temas principales de este trabajo es un factor ambiental que es la temperatura. Sabemos que es un factor ambiental muy importante que tiene efectos sobre diversas variables biológicas como lo son la colonización, distribución, abundancia, comportamiento, historia de vida y fitness en general de las especies. Con el advenimiento del tema sobre el cambio climático dentro del tema de la temperatura se ha vuelto muy importante estudiar no solo la temperatura con sus efectos a nivel general, sino la temperatura a nivel de estrés. Lo que conoceremos entonces en este estudio como termosolerancia de aquí en adelante. Este tema de la termosolerancia, de la resistencia al estrés por temperatura se vuelve importante especialmente en especies con gran distribución a nivel mundial y que tienen distribución principalmente en áreas del trópico que son áreas bastante cálidas. Áreas donde se pueden presentar periodos cortos de temperaturas muy estrechantes. Un ejemplo de esta especie es el organismo de estudio que hemos escogido, que es Bemisia, Tabasio y el tipo B. Esta especie tiene varias características que la hacen importante además de las características ya mencionadas. Una de ellas es que es la comúnmente conocida como la mosca blanca, es una de las principales plagas de cultivos a nivel mundial. es vector de varios de los virus más importantes en los cultivos que existen en el planeta. Es una plaga que es polífaga y presenta gran resistencia a insecticidas y puede llegar a ser considerada una especie cosmopolita. Al respecto, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, la importancia de la especie y la distribución que tiene en zonas cálidas, en zonas tropicales y la importancia de la resistencia a la temperatura como un posible factor que podría explicar la distribución que tiene en estas zonas cálidas, vienen entonces varias preguntas que quisiéramos responder. La primera de ellas es entonces si existen mecanismos de algún tipo que le permitan aumentar la resistencia a esas temperaturas estresantes y es lo que conoceremos y más adelante lo explicaré mejor la diferencia entre lo que se denomina termodolerancia basal y termodolerancia inducida. La segunda pregunta es si estas dos características, estos dos tipos de termodolerancia presentan una variación intra e intermodulacional. Si existe plasticidad fenotípica para estos caracteres que se denominan caracteres complejos. Si existe, existe algún tipo de heredabilidad significativa. ¿Cuál es la relación entre plasticidad fenotípica, heredabilidad y si estos dos conceptos pueden tener una variación poblacional igualmente? Entonces para tratar de responder estas preguntas, el primer objetivo general que tenemos es entonces realizar un análisis poblacional de la plasticidad fenotípica para la termodolerancia basal inducida en poblaciones de esta especie que se encuentran separadas adicionalmente. Para esto en primer lugar, entonces lo que realizamos es comparar la termodolerancia entre poblaciones o para adquirir que caracteres implicados en el Phoenix, como lo son sobrevivencia, porcentaje de individuos vivos después de un choque térmico y fecundidad que tienen las hembras post-choque térmico. El segundo objetivo fue estimar los componentes de varianza fenotípica y de heredabilidad para cada uno y los caracteres mencionados. Y el tercero fue evaluar la estructura poblacional de cada fenotípico cuantitativo. Para el método entonces, explicaré en primer lugar en qué consisten los experimentos de termodolerancia. Posteriormente, las poblaciones de muestreo y luego de eso entonces el diseño experimental utilizado. Entonces, los experimentos de termodolerancia básicamente son choques térmicos inicialmente de una hora para conocer la termodolerancia general de la especie antes de comenzar el estudio poblacional necesitábamos entonces saber cuáles eran como sus límites superiores de resistencia a la temperatura. Para esto se realizó una curva de termodolerancia, el choque térmico de una hora a las temperaturas que se encuentran aquí, aquí están, desde 37 grados centígrados hasta 45 grados centígrados utilizando la temperatura de 25 grados como control y evaluación posterior del fin mes, poschoque térmico de tres horas a 25 grados centígrados. A partir de esta curva se escogen entonces dos temperaturas que son importantes para el estudio. La primera es la temperatura considerada una temperatura estresante para la especie. En este caso, es la temperatura que se utilizaría para evaluar la termodolerancia facial, es decir, choques térmicos de una hora a una temperatura estresante de la especie. Y la segunda temperatura importante es lo que denominaríamos una temperatura subestresante, ya que no causa una mortalidad significativa en la especie. Y estos dos tipos de temperatura nos sirven para entonces establecer el siguiente experimento, lo que denominamos termodolerancia inducida, que básicamente es someter los individuos inicialmente a una temperatura de subestrés por una hora, una hora a 25 grados centígrados y una hora más a temperatura de límite letal, ya. Y posterior evaluación igualmente de fin mes, poschoque térmico de tres horas a 25 grados centígrados. Esa comparación entre termodolerancia facial, choques térmicos a temperatura estresante versus termodolerancia inducida, retratamiento a temperatura superestresante, nos estaría indicando si existen realmente mecanismos importantes para la resistencia a la temperatura que se estarían acumulando inicialmente en el retratamiento de la termodolerancia inducida. Eso haría que estos individuos llegaran, entre comillas, un poco más preparados al posterior estrés y haría entonces que la termodolerancia inducida fuera mayor que la basada. Así se cumple la hipótesis de la grada. Entonces, para esto, pues, el muestreo fue básicamente las poblaciones que aparecen a dos alturas diferentes, candelaria y pradera, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar y el de hoyo regadero a una altura de mil cientos metros sobre el nivel del mar. Se evalúan los caracteres mencionados, análisis de fitness, términos de sobrevivencia y fecundidad. Y el diseño utilizado, el diseño cuantitativo, que nos permite, pues, establecer, pues, el desglose de todo el fenotipo en términos de sus componentes de varianza, es el diseño de isolíneas desarrollado por Hoffman y Parsons en 1990 para los ófilos. Ya, decidimos implementar este diseño hasta obtener la DFTs para cada una de las poblaciones. Ya, y utilizamos un número aproximado de entre 4 a 8 isolíneas por carácter y población. Posteriormente, a partir de este diseño, podemos calcular entonces componentes de varianza ambiental, componentes de varianza genética aditiva, habilidad, por lo tanto, para cada una de las poblaciones, y a partir del concepto que introduce entonces LAND en 1992, utilizamos un análogo del FCT desarrollado por Bright para los marcadores moleculares nodulares, y que en este caso sería utilizado para establecer estructura genética poblacional para caracteres cuantitativos. Inicialmente, rápidamente, los resultados de la cúpula de termos de varianza, entonces nos indican que esas dos temperaturas que estábamos buscando, básicamente son 40 grados para temperatura de subestrés, y 45 grados centígrados para temperatura de subestrés. Se evaluaron también carácteres como la fecundidad y viabilidad, pero tuvieron un comportamiento algo diferente, decidimos entonces utilizar los datos de temperaturas obtenidos a partir de la sobrevivencia. Con estos datos, entonces, nuestros experimentos de termos de tolerancia basada en inducida quedan de la siguiente forma. Termos de tolerancia basada en choques térmicos de 1 hora de 45 grados centígrados, y termos de tolerancia intucida con choques térmicos de 1 hora de 40 grados, 1 hora de 25, 1 hora de 45, y posterior evaluación del fitness post-choque térmico 3 horas de 25 grados, y un control que siempre permanece a 25 grados centígrados. Esto se evaluó entonces, cada uno de estos experimentos se evaluó con el diseño mencionado de isolíneas para cada una de las poblaciones que se encuentran ubicadas a distintas alturas. Entonces, voy a presentar los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres por altura y por poblaciones dentro de cada una de las alturas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de termos de tolerancia basada en inducida, análisis entre alturas para el carácter sobrevivencia. Entonces, observamos muy claramente diferencias significativas entre las alturas, tanto para machos como para hembras, donde son más termotolerantes las poblaciones que se encuentran en la parte alta, la parte denominada alta en 500 metros de la línea del mar, en comparación a la que se encuentra en el camino. Y esto es congruente tanto para la termotolerancia de tipo basada como para la termotolerancia inclusiva. Para desplazar un poco, ver como dónde se ubican esas diferencias, hicimos el análisis entre poblaciones dentro de cada una de las alturas y vemos que hay una población que empieza a ser importante y a marcar esa diferencia, entonces, entre las alturas. Es la población del doble, es la que siempre marca las diferencias entre alturas y hace que la parte alta sea, entonces, la más termotolerancia. El mismo análisis, entonces, de termotolerancia basada inducida se hace entre cada una de las poblaciones y vemos entonces que sistemáticamente en todas las poblaciones para los dos sexos se cumple la hipótesis de que la termotolerancia inducida es mayor que la basada en todos los casos. Eso nos indica que es evidente que la especie debe tener un tipo de mecanismo importante de resistencia a la temperatura que hace que 40 grados centígrados se acumule y causa una mayor termotolerancia en esa termotolerancia inducida. El mismo análisis para el carácter de profundidad, en la altura inicialmente no se obtiene exactamente el mismo patrón para termotolerancia basada, son más termotolerantes en términos de profundidad las poblaciones de la parte alta, pero para la termotolerancia inducida no hay diferencias significativas en las poblaciones. Para el análisis de poblaciones dentro de cada una de las alturas encontramos entonces que sigue siendo el dojo y una temperatura importante o lo menos en esta parte que está en metotolerancia basada. Dentro de cada una de las poblaciones encontramos que el patrón no se conserva la disolución entre los motoregancias inducida y basada en la parte de sobrevivencia solamente se sufre para una de las poblaciones. Y posteriormente, para poder sacar una conclusión general, porque vimos unos resultados que son diferentes entre un carácter y el otro, decidimos obtener un solo carácter, que denominamos fitness en este caso, que es obtener en conjunto sobrevivencia más fecundidad de las poblaciones. encontramos que de esta manera a nivel general sí se puede decir que hay termotolerancia inducida mayor que basada y que la parte alta presenta mayor termotolerancia en los dos casos que la parte media y que sigue siendo el dojo en una población importante que causa esta diferencia. Para ubicar entonces, para terminar entonces, ubicar, tratar de explicar estos resultados de por qué una población de la parte alta, que se supone que es más fría, tenga termotolerancia mayor que una parte que está más baja y que se supone que es más caliente, pues hay una premisa inicial que uno piensa, y es que inmediatamente uno piensa, pues no es la temperatura regional, sino que debe haber algún tipo de microclima que ocasiona algún tipo de desfección sobre esa población. Con los datos entonces de las variaciones, quisimos probar esto, entonces si fuera verdad, eso es así en esas poblaciones de la parte alta, deberíamos encontrar generabilidades muy bajas. Como pueden observar acá, siempre, por lo menos para estos caracteres, las variaciones de la parte alta. Sin embargo, hay una siguiente posibilidad, y es que no solamente haya selección sobre esa población, sino que esa selección sea sobre genotipos que son bastante plásticos, y esa plasticidad causaría que obtuvieran estas termotolerancia tan alta. La manera de probar esto es utilizar la varianza ambiental como medida de plasticidad penotípica, y eso fue exactamente lo que encontramos sistemáticamente. Cada una de las variaciones ambientales que obtenemos como plasticidad penotípica son más altas para cada una de las penotipos en la población del doble. Esto probaría entonces esa hipótesis.